Los árboles se remecían a raíz de los fuertes vientos. En zonas altas y montañosas como acá en los planes de renderos, la ráfaga de los vientos llegó hasta los 40 kilómetros por hora. Y por este clima, el café era repartido a los indigentes que duermen en los portales del Parque Libertad y en la cercanía del Palacio Nacional. Hemos visitado a muchos ancianos e indigentes necesitados, necesitados más que de un café, de un alimento, del calor humano, de un saludo, de un buenas noches, de un que lo disfrute, que muchas veces esas personas no tienen la oportunidad de estar en contacto con las personas. Y para mí es un gusto presentarles a... Jóvenes universitarios repartían por tercer año consecutivo una bebida caliente y alimentos a estas personas. Por mi columna no puedo estar en el suelo, y en el suelo duermo, en un colchoncito duermo, voy a quemar. Adultos también se han incorporado a estas actividades de caridad. Y si solo son jóvenes universitarios y todo eso, ¿y por qué yo no puedo colaborar tan bien? Las temperaturas también descendieron hasta los 8 grados, en zonas altas, por lo que muchos tuvieron que sacar sus abrigos. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.